Milenio Televisión presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias más relevantes en Jalisco. Guadalajara se ha convertido en una ciudad cara e ineficiente en cuanto a vivienda se refiere, explicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Fernando Córdoba, quien detalló que hay un crecimiento de casas que se construyen sobre infraestructura en rezago. El titular del Instituto de Justicia Alternativa, Rafael Castellanos, presentó un proyecto para llevar a cabo la creación de cuatro sedes regionales en Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro, Mascota y Ameca, esto con el fin de apoyar a personas detenidas por delitos menores. En estado regular de salud se encuentra internado en el Hospital San José el exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Marrufo, luego de sufrir un accidente automovilístico sobre la autopista Guadalajara-Tepic. En el accidente falleció uno de sus hermanos. La diabetes causa una muerte cada siete segundos y se ha convertido en una enfermedad de gran impacto a la salud pública, por lo que este año el Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara dedicará su 15ª edición al abordaje de esta enfermedad. Hasta aquí las noticias más relevantes, los esperamos en el siguiente corte informativo.